En el yo subí Nace un gran dolor, ¿por qué la va a dormir? Ay, Dios, por qué así, si yo culpable fui Esa separación, ay, Dios, pelo, la, la Ay, Dios, la, 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 la Ay, Dios, destino cruel, ay, Dios, desanudar En el yo subí Luego que la encontré En el yo subí, mamita, yo la enamoré En el yo subí De aguacita lina Mi pan es divina Me bañó de amor En el yo subí Nace un gran amor Nace un gran dolor Porque la abandoné Era la canta, Luis Ay, Dios, por qué razón Tuvo que ser así Ay, Dios, por qué razón Tuvo que ser así Si yo culpable fui Esa separación Ay, Dios, perdón, la, la Ay, Dios, la, 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 la Ay, Dios, destino cruel Ay, Dios, desanudar